A Miami hace años la han convertido en una ciudad amigable para las bicicletas. No estoy de acuerdo que un ciclista comparta las calles con los vehículos. Pero porque es peligroso, entonces no se va a hacer. Toda la vida es un peligro, es un peligro que estemos sentados aquí, es un peligro que salgamos afuera, es un peligro que... Come on. Recuerdo cuando fuimos a Madrid recientemente, que se rentan los scooters. Inclusive yo me iba a montar en un scooter de esos y lo fuimos a alquilar y en el momento... Y no pudiste. No pude, pero ¿por qué motivo? ¿Por el miedo? No, el miedo no. Eso una vez que tú te montas ahí tienes el balance. Estamos hablando de los scooters ahora eléctricos, que también han sido un tema donde incluso en Miami los prohibieron por unos cuantos meses y tuvieron que revertir esa decisión y regresaron ahora. Y se están usando y también son un peligro.